Vamos a ir ahora para el Guayartase Plavada A todos los ríos, a todo lo que da bien perro Si no pasa nada y todo bien, ya estamos en Talpa Es donde vamos a llegar a dormir Vamos a ir Vamos a ir ahora para el Guayartase Plavada El 2022 A ver que tal nos va Son las 7 y media de la mañana Ahorita vamos a arrancar Y pues a darle A ver que tal nos va primeramente Así es Ya se esta chingando su café viejón Si no, luego nos quedamos dormidos Que chula Ibamos a salir a las 5 y media del hotel No hombre, la chispa que nos apaga la alarma A las 6 y media, estamos bien dormidos Ya venimos corriendo en Varguiza para abajo Pero ya estamos aquí Todo bien gracias a Dios Ya echamos los maletitos a la troca y todo el pedo Ya estamos listos Para arrancar Animo Plavada Nos miramos mas adelante Chispa ¿Qué rollo? Plavada pues ya agarramos aquí camino Aquí vamos saliendo de la ciudad Y fuga Tan perra la cosa eh Esperemos que no nos lleva tan temprano Ya más al ratito ya que salga el sol Que chulada Ya hay que ver su corrido con Juan Manuel Hernández Hasta el Benitito San José de Gracia Mucho cambio Levantando por Valera Ay por la Sierra del Tigre En la crosta de Pantá Y carnal detrás Corre a capicele a ese juguetito Que fuerte suena el canal Anda el Papa a visitar A nuestra virgencita La fe siempre por delante Un ángel y a mi camino Siempre la he recordado Es un cagadero Es un cagadero Me puse el impermeable Porque esta volando un barguer de agua Pero... Todo bien Vamos bien gracias a Dios Que chuletón Bien chuletona Como andas? Bien al pedo Es un cagadero Te quiero ponerle a tu cargadero Para que? Ensúciense Ya te quiero ver al rato Bien mojado El frío Siempre valgo Oye Bueno Mira No mames, aquí graba la verga Esto es el vallartazo Ya lo dijiste, tú güey, habla chispa Da tus relatos güey No, agarra eso Da tus relatos güey ¿Qué pasó viejón? Va a tirar el miedo Va a tirar el miedo Qué chulada, plavada Es un fruto togadero, güey Hombre, vamos bien sucios ya ¿Dónde está la chispa? ¿Dónde está, güey? No mames, me que... ¡Ja, ja! Me compa, Junguito viene bien triste el Diego porque se lo bloqueó el iPhone a viejón No, valió mi mierda Cada que salga un pinche viaje ¿Ya lo pagó, güey? Cada que salga un viaje a mi teléfono Se lo bloqueó el teléfono a uno, se le olvidó la contraseña y se lo bloqueó y valió verga ¡Inspe Serena! ¡Vamos! ¡Hab tap rooftop! Aquí andamos echando un saquito de plavada Que ya es un poquito tarde Son las panas a casi las 12 Ya andamos chingándonos de hambre Porque aquí Le vamos a dar hasta llegar a Talpa Primeramente iré si no va a haber más ¿Cómo anda viejillo? Bien, bien ¿Como un puto cerote o todavía no? Yo quiero escuchar lo que diga Que anda como un puto cerote Que chulada plebes Aquí nos paramos a comprar botellas de mezcal Ahí en la plaza Aquí en el pueblito donde nos parábamos Y se nos adelantaron Nosotros aquí veníamos en Berguiza por el empedrado Pero aquí vamos ya Tu madre está la cámara bien sucia Ahí quedó Le va a venir muy bien a gusto ahora sí Oh ya con el mezcalito ya vengo más contento ¿Pongo? Con el mezcal ya vengo más contento wey Yo más porque ya sirvió mi teléfono Vengo bien feliz ya con el mezcalito Y plebada ¿Está bueno? Sí No hay otra cosa adelante Por aquí pasamos cuando vamos a Talpa A ver qué Tranquilo Tranquilo wey Es que la brecha sigue allá más adelante ¿Cómo dice que anda? Como un puto cerote wey Como un puto cerote wey Como un fucking cerote Andamos viejón Choco la cosa de la verga Eso es todo Ahí va Que chulada plebada Cuando venimos Esa del racing me gustó wey Es un vato wey Eso Cuando venimos a Talpa plebada Por aquí pasamos Hasta el mismo ruta Está bien pasado de verga ahorita No está el tiempo de lluvia A todos los ríos A todos los que da bien perro ¿A poco? Neta Te lo juro Algo bien Que chulada plebés Estamos hablando bien a gusto Ahora si eh A mi la que me hacía falta era un mezcal Que perronería No está bien pasado de verga No está bien pasado de verga la neta Venimos bien a gusto Gracias a dios Todo bien no ha pasado nada Esperemos así sigamos Hasta adelante Hasta Vallarta Que chulada Qué chuladón Qué chuladón Que chuladón Aquí mi compa te pedo una coperacha Aquí agarrala muchachal Pura manzanita abierto ¡Adiós! ¡Está dulce! ¡Adiós! ¡Adiós! Soy el más bebé ¡Adiós! 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 ¡Se vengan que te pasara en comandos! ¡Equipos sofisticados! Guilas de Santuicén Dos tomas de oro reina Si quieren darme la cara Ahí seguramente nos va a hacer falta el mezcal viejo Agua de naranja ¿Cuántas? Agua de naranja Mira que chulada Ay no mal Ando bien Todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Yo te amo cada día Tú murió y sigues siendo tú Me La vada A la vada me cayó con el ojo Aquí ya ven el agua atrás de nosotros Vamos a tratar de poner los impermeables Porque ahí viene lo bueno Allá para abajo está lloviendo Ya no se ve del agua Ya hay una puta basura en el ojo Dale verga Ya viene el agua atrás de nosotros Déjenme sacar lo impermeable Acá viene el mamalón Ahorita lo saco porque está atorado Pero ya está lloviendo Ya de aquí A Mixclana Ya pienso que como Una hora y media más o menos Primeramente Dios De Mixclana Talpa Tres, cuatro horas Y todo sale bien Primeramente Dios No seas mentiroso Oh viejón Aquí me quedo la verga Es todo Oigan deje mi termo Acá está Este es mío Este es mío Vamos a empezar Esto que me encanta más El otro impermeable ese güey No güey Yo lo pongo a ver Aquí ya nos agarró el agua Mira se murió Primera tormenta Primera tormenta Eso es bueno prema Primera tormenta Primera tormenta Échale Así se hace una cuba de mezcal Toda para que se vaya la verga Toda Toda No es una gotita Guárdala No hay que contaminar el planeta No le pises No le pises Se movía Se movía Uh Qué chuleta Qué chuleta Qué chuleta El mundo bien trasladó Esto fue Esto era lo que queríamos Esto es el vallantá Tócalo la verga Y ya Ando conmigo Comé un puto cerote Mejor que eso Como si trajera chorro Así como va Está re feo La verga Esto es el vallantazo Cha chao Ya me violó Chequen las llantas Que vaya todo bien Chequenlas ustedes atrás No alcanzo No mames No alcanzas a ver Guay Como que todo bien Puro para adelante La verga Puro para adelante Puro para adelante Que chuleta Lo bueno que aquí ya no está lloviendo Ya se la ganamos al agua Ya se la ganamos al agua Nos quiso alcanzar pero pura verga Ya se la ganamos al agua Los manos agarran una brisa leve ¿Está allá viejón? Eso viejón Dele ¿Qué hora están conmigo? Son las 3 y media Le echamos agua Y le echamos agua Espera Primero le echamos agua Ya va a explotar Agarras un agua Le echas ya y le voy a bañar la verga ok seguimos ya con esa ya está con la las tapas agárrese una peña fiel de naranja y luego irá y luego irá y luego un trago que va a hacer el piercillo como que no mames la pobreza la tranquilidad entre la riqueza la pérdida también está soy creyente de la buena y de la maldad una calajá rasgo en un torsad como no la paz esta es la parte más perra aquí no no pasalo por arriba o que o no da esta es la parte más perra cuando venimos aquí en las cruz como venimos en berguiza bueno ya está lo más perra cuando venimos a las cruz aquí tomando malón pero esperanza del diablo ¿cuántas que a uno? ¿cuántas que a uno? les dijeron que no les caigan a los chocolates a las mantequillas ¿cuántas que me hagan las frutas? tequila es chocolate mantequilla 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 Y deje cinco vacíos Estos tres son para los polis que los tengo detrás mío Síguelo directo y métete para dentro el caserío Yo llamo los panas mío Que rompan la patrulla que estoy jodido San Luisito Guerrero, NMN Llegamos a Mixland, plebada ¿Qué pasó? Ahora sí llegamos a Mixland Primeramente Dios Llegamos a Mixland, plebada De aquí vamos a agarrar el espinazo del diablo Primeramente en unas de tres a cuatro horas Si no pasa nada y todo bien Estamos en Talpa Es donde vamos a llegar a dormir Esperemos que todo salga bien Y a esa hora lleguemos Son las cuatro y media Entre ocho y diez Primeramente Dios que estamos en Talpa a toda madre De chulada, plebés Que vaca yo Mira nomás viejón, ¿cómo lo reciben? Ay, en la pura cabeza Pongo en el pie Algo bien Sí se hizo Sí se hizo Hasta el perro le tocó una salchicha Que este es el abejón Ya llevamos una salchicha Sí, güey Sí, güey Yo pienso que mejor le vamos a sacar la vuelta Aquí para arriba Aquí para arriba es para sacarle la vuelta Y allá para abajo es para el final Cierra la puerta Fuerte Vamos a esperar a que lleguen los demás de todos modos Ponte ahí a un lado de él No, no, no No, no No, no 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 ¡Aaah! 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 le sacamos la vuelta al espinazo al diablo perdón no quisieron vivir y le sacamos la vuelta tuvo bien porque si no nos hubiéramos tardado ahí mínimo una hora mínimo pero ya vamos aquí todo bien gracias a dios si dios quiere en unas dos horitas estamos en palpa primeramente dios a gusto y no ha pasado nada no se ha reventado ninguna banda ojalá dios no quiera y sigamos así perdón ojalá dios quiere y sigamos así como vamos no se reventa ni una bandita ni nada porque vamos bien a gusto allá no quiere subir un rager pero ahorita le echamos la mano al viejo yo mientras me hago otra cuba está resbaloso viejo cuidado un rager no se vio aplevada y pues lo vamos a tener que agalar ingas a tu madre está resbaloso y ya está lloviendo ahí se quedó ánimo se soltó el agua viejón para bañarnos ya estuvo ya estuvo y ahora faltan dos que vienen ahí atrás está bien resbaloso a ver si no pongo un vergas aquí para andarles grabando plavada la neta está volando vaporcito de enfrente vamos vamos tío otro otro volvió mario plavada otro que no se vio aquí en arrembujar otra vez lo bueno que ya paró de llover nomás se vino un poquito el agua pero ya ya paró nomás que si se quedó bien mojado lo bueno que ya pasamos lo feo wey que chuletón que chuletón sigo trayendo sigo trayendo Logan en este ojo vale verga ya se hizo se armó la machaca vamos nomás los rayazazos y se volvió a venir el agua plavada y se volvió a venir el agua plavada En todo el viofante cantando mi corrido Se ha perdido Porque da la duda de lo que hicieron Ya sé de dónde viene tu culpa y detalle Fuda tiene corazón No, 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 no quiere entrar en razón Y la disco por la reggaeton Quiere beber por olvidarse de todo